El ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, adelantó que de ganar a Andrés Manuel López Obrador las elecciones, él aceptaría ser el nuevo secretario de Educación Pública. En entrevista y luego de haber participado, junto con López Obrador, en un foro sobre la plataforma educativa que impulsaría el tabasqueño, de la Fuente agradeció la invitación y dijo que la educación es uno de los temas más urgentes para el desarrollo del país. Todos sabemos que la educación en México está en una condición crítica, es un tema que no hemos podido aprobar como nación. Todas las evaluaciones, sean de la OCDE, sean del Foro Económico Mundial, al que van a tomarse fotografía, pero donde también hay reportes que dejan al sistema educativo mexicano en condiciones muy adversas, reiteró. El ex-rector de la UNAM se pronunció por un sistema educativo más vigoroso, donde la calidad de la enseñanza sea uno de los objetivos primordiales, así como un nuevo modelo pedagógico que ayude a pensar a los estudiantes y no sólo a memorizar lo enseñado. Explicó que en esta nueva visión educativa, el magisterio sería una pieza fundamental, pues sin ello sería imposible dicha transformación, por lo que invitó a los maestros a sumarse. Respecto a la participación o exclusión de la lideresa magisterial, Elba Ester Gordillo, dijo que es un error personalizar el problema de la educación mexicana. Una cosa es la lógica sindical, una cosa son los derechos laborales de magisterio, que hay que respetar, y otra diferente es la lógica académica, manifestó. López Obrador agradeció al catedrático y confió en lograr con él un cambio sustancial en la educación mexicana.